Votos emitidos 349. Votos a favor del candidato 170. Votos en contra del candidato 111. Abstenciones 68. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Mariano Rajoy Bray, lo que le comunicaré a su majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Enhorabuena, señorías. Se levanta la sesión. Aplausos. 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 Aplausos.